¡Gracias! ¡Gracias! Que sufre sin un porqué La vida es un cabaret sin fin ¡Vamos a camar! Yo tuve por amiga una taizana Ya cambiando la letra, ¿vale? Con ella compartí un piso en los boliches, por ejemplo, ¿eh? No era lo que se dice una santa Alquilaba su entrepiedad y su garganta Murió y la gente abrió en su velatorio Así termina siempre un buen orgullo Y Chiré a mí Como Alibiyo Por ejemplo, ¿eh? Operado por el dinero de los contribuyentes españoles A ver, no te van a ganar Es verdad que hombres más guapos, ¿eh? Murió y sí, la monja, me viene Y me viene, y me viene Otra vez ¿Por qué quedarse en la habitación De una pasada de un pie? La vida es un caballero sin fin Cuando salgaban a ver En cuanto a mí En cuanto a mí Lo que vivía aquí en Chelsea Muy bien ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Felicita! 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 ¡Felicita!